¿Por qué le dije la yuquera, padre y madre? ¿Por qué le dije la yuquera? Porque el tiempo vendía yuca yo. Hoy vendo botes. Allá tengo el troco cargado. ¿A vender bolitas? Sí, a vender. Voy a trabajar. Ahí estoy pagando los papeles de espacio, espacio. Y ya solo me faltan 3 de 500 y 1 de 100. Y salí con eso. Ayer fui a firmar ya. Y Orbelina ya se huele aquí, ¿verdad? Sí, Orbelina. Hasta así. ¿Y esos ochocistas allá? Sí. Está bueno. ¿Allá no pueden ir a hacer cagarales para dónde ir? No, que no. Allá no hay buchinches, no hay nada. ¿No? ¿Y tampoco no pueden ir a hacerle cagarales? No, es que la verdad es que... Orbelina no es que se ha ido por pleitos ni nada de cosas de esas. Esa es pura paja. Es lo que ella decía. Mentira. Que el hermano no la quería. Mentira, son. Pura paja de ellas. Ahora es que ella se cree, pues mira a la viejita, el pobre. Y por no ayudar, compañero. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra, ¿cierto? Uno, porque cuando hay una oportunidad, compañero, ahí como está la pobre, usted sabe que los viejos después uno los necesita. Después a la menta. Cuando más ellos necesitan es cuando la gente se le aporta. Cuando más Dios los bendice es cuando más arruinados van a pasar. Si yo los bendito ahorita pueden pasar arruinados otra vez. De repente no pueden ni conseguir nada. Pero no. ¿Qué pasa entonces en realidad? Porque ahí comentan tantas cosas. ¿Qué comentan? Y gracias a Dios de que no es así como comentan las cosas. ¿Cómo así? Pero es que ella ha dicho que el hermano viene el vergueo aquí. Mentira, mentira son. ¿Quién dirá la verdad? ¿Usted, Orbelina o Roger? ¿Cómo van a decir la verdad, Orbelina? Si Orbelina lo va a buscar. Ella dice otras cosas. No, no, no. No, no, no. No directamente cosas así. Es lo que yo sé decir. Pero el negocio de las fotos se les quebró. Se hizo viral más bien ese video que le grabé. Y que venía fotos de Google. Por 30, 50 dólares. Ay Dios mío. Se les quebró el negocio. Dios mío, Dios mío. ¿Entiendes así como dice usted la realidad? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No. ¿Y se siente triste usted porque fue? No, porque yo me rebusco. Ajá. Yo donde salgo me rebusco. Yo no me preocupo. ¿Me preocupa? Yo salgo yo. Yo agarro lo que agarro. Con ese trocito que Jimmy me dio. Con ese trocito me hago la vida yo. Ajá. ¿Se hace la vida usted? Yo me hago la vida. ¿Se va a trabajar también? ¿Para ver más tancito? Va con el patrón. A Vicinia y Trujillo. Vicinia y Trujillo, papá. ¿Vender qué? A vender. Extremeños y mortadela. Pollo. Está bueno. Ojalá que no haga revicio este tipo. No, este no. Este no. Este no. Este no ande en esas tonteras tampoco. Yo más bien estoy pidiéndole a Dios que cambie a Jorgito también. Y a la Carmen que dije que le hallaron una brujería. Sí. Ayer me pasa la nueva allá. Y, santo Dios. O sea, a ver si eso no será que hay aquí también enterrado. Brujería. Sí. Acá hay una cosa así. Pidiado aquí, ¿verdad? No. ¿Existe el hermano espíritu atarantado de brujería? No, es que aquí a uno no lo quieren. Por eso es que yo me pongo a pensar. Digo yo, le hicieron a esa. No digamos a mí. Mmm. Es decir, dice. Quiero a Dios. Exacto, Dios. Sí. La fe a la papá. Entonces, se acabó el negocio. De la foto. El negocio de la foto. Sí, Orbelina siempre le siguen mandando. Pienso ayer que Orbelina ha quebrado con el negocio. Ni espejo, más bien más maletas. ¿En serio? Sí, más maletas. Porque Orbelina cada dos días y medio le manda pistas. Bueno, ¿y qué le miran a Orbelina? No sé. Orbelina no la vas a ver trabajar. Que va a estar trabajando. Y anda su maleta. Y anda una buena maleta. Te pisto. Y uno, ¿qué puta? Es uno que no comparte con usted. Es lo único. Es lo único. Por eso yo dejé de grabar con Orbelina. Por eso mismo. ¿Ya no grabas? No, ya no. No creo. No. Más bien quiero buscar maneras de buscar por otro lado también. ¿Billete? Sí. Es que no. Grabar con Orbelina no cubica, hombre. ¿Por qué? Porque a mí pisto no me generaba nada. ¿Cómo? No me generaba pisto. ¿No generaba nada? No. No le creo. No. El único que me mandó pisto para que comprara calzones fue este. El que mandó las flores. ¿Su vierno? Ese mandó las flores. Ese sí. Ese sí. Compré cinco calzones yo. Sí. Gracias a Dios a esa persona que sí me mandó para comprar calzones. Si no, no tiene. Si no, no tuviera calzones. ¿Qué barbaridad entonces? ¿No comparte la torta entonces? No. Bueno, no comparte ni mierda. Está fea la cosa. ¿Pero el negocio sigue activo? El negocio siempre sigue. ¿O no para? No, no para. Pero si no, si no agarra pisto. Pero yo no agarro ni mierda. ¿Ni a olerle a usted? No, hombre. ¿Qué puta? ¿Qué barbaridad? Y bueno, la vecina agarra pisto también. Ah, bueno. Y solo yo y la... Sí, pero es que usted ya no agarra dinero y ya sabemos por qué. Tiene mala fama usted. Tiene mala fama de que usted... Pero de mala fama yo puedo dejar esa mierda de estar grabando. No, hombre. Porque mejor me tiro a trabajar limpiamente que... Escúchame la mala fama que tiene, mire. ¿Siente? Yo como eso digo, mala fama a mí no me gusta la mierda. Directamente. ¿Qué problema que usted tiene mala fama? No, porque dicen que usted el dinero se lo da a sus hijos. Qué mentiroso. Para vicio. Qué mentiroso del diablo. Usted a la gente no le va a mandar dinero así. Sí. El dinero para vicio. Que sus hijos le quitan el dinero. Vaya a ver cuánto, cuánto de dinero he tirado en esos papeles. Allá noche me dieron otro recibo. Bueno, le digo, usted tiene que explicar. ¿Qué es eso? Que no me jodan la vida. Que no me chinguen la vida. Que yo no soy, no soy payasa de nadie. Porque nadie me anda de payasa a mí. Ay, Dios. Así es, pueden decir. Pero como ante Dios es mentira. Ahí está. Declarado ante Dios es mentira. Sí, pero el problema es que cuando a alguien le ponen algo mala fama. Es bien difícil. Entonces la gente dice, no, me. Mauda dice, necesita, pero sus hijos le quitan el dinero. La pura paja. Siente, siente, que estamos hablando. Siente. Bueno, de la respuesta que está, que ahí tengo el otro papel. Ya, ya, ya te voy a dar más aplicación, que solo son tres ya. Y salí con todo. ¿Querés, querés que yo voy? ¿Qualquiera? No, me fijas. Me pueden tener por las patas. Pero mi poderoso se le llama Fio Juan. Oiga, oiga. Está enojada más allá, señores. Sí, pero le estoy diciendo lo que a mí me transmiten. No va a pasar que yo lo estoy diciendo. A mí me dijeron eso. Mucha gente se le ha retirado a ella por la situación. Esa es la verdadera razón. Es que la gente, la gente no quiere tener abuso como payaso o algo así. Directamente. Pero yo no soy payaso de nadie. De nadie, de nadie soy payaso yo. Que me mejora la vida. ¿Por qué trabajo? Porque me gusta tener los recibos que he pagado el papel del solar. Sí, ese papel, pendejo. ¿Cuántos papeles tengo ya? Solo pagados. Póngale la pluma. Póngale la pluma. ¿Cuánto he metido de billete aquí? Y seguiré metiendo. ¿Qué es pendeja? Y solo, solo, solo saben decir. Solo saben decir tonteras ante Dios. Todo lo sabe Dios. Tres papeles. ¿Pero siéntes ahí? Ok, miren. Hombre, hay que vender fotos entonces. ¿Cómo es orbelina? Para que dejen de andar hablando mierdas. Correctamente. Aquí están las pruebas que yo tengo. Pruebas buenas, pues. O sea, ya por la abogada. ¿Pagándole el solar para otro usted está? Y estas son actividades que Luis Miguel también estoy pagando. La verdad que todo es pisto, ¿verdad? Todo es pisto. Allí me está echando de ver. Y por estos papeles yo los mantengo bien asiento. Bien guardaditos en la carterita. Ni, 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 ni me la llevo para el centro. No que yo la llevo. Así que está. Ya tengo otra para salir. Pues si la gente habla. ¿Por qué habla entonces? La gente le gusta hablar porque la verdad las cosas no es así. Las cosas. Estamos jodidos, dijo alguien. Sí. Es que piensan que uno es bruto. Uno no es bruto. Uno lo que tiene que es someterse más a lo que va haciendo. No, hombre. No le ayudan nada entonces por esa mala fama que tiene, dije. Pues que digan lo que quieran y que sigan. Pero allá el castigo lo van a tener de Dios, no de aquí de la tierra. Es de Dios. De Dios viene la recompensa. De arriba viene lo bueno, dije la alabanza. Pues sí. Es la verdad. Qué coja, Mauda. Cómo es el movimiento con esta gente, Mauda. ¿Otro si le mandan y a usted nada? Sí, a mí nada. ¿Usted solo mira para los dólares? Solo Dios sabe. ¿Y qué dice usted? Estoy panda como el viril del chancho. No, no espanta. Lo que pasa es que Dios sabe lo que está haciendo. No está fácil. No está fácil la situación. No. Pero bueno, seguiremos hablando de estos temas con Mauda. Pero Mauda dice, N.E. No. Que ella no gaste el pisto. Que el pisto lo invierte. Por eso es que ella no maneja sin pisto. Yo lo invierto. Ah, y compré una gran panona. Que así, ve. Así, ve. ¿Para qué compré una panona? Ah, para meter la ropa en hace. Cobija en hace. Ahí tengo la panona. Bueno, señores. Seguiremos hablando con Mauda. Saludos a todos. Y compré un ventilador que me cuesta 500 también.